. Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer para nosotros compartir una experiencia en estos encuentros de NS. Muchas gracias al CCN por invitarnos. Hoy os vamos a presentar un plato. Un plato con dos ingredientes que están hoy muy en boga. Por un lado, la ciberseguridad, como no podía ser de otra manera, estando en el entorno en el que estamos. Y por otro, la inteligencia artificial generativa. La mala noticia es que ni somos cocineros ni somos aspirantes a ganar el MasterChef. Entonces, os hablaremos de temas más mundanos. Y con nosotros está José Carlos Cerezo y yo, que soy José Manuel Carmona. Trabajamos en el departamento de Google Cloud y somos especialistas en seguridad y cumplimiento. Tienes que darle. Lo primero es hablar del compromiso. Nuestro compromiso y la estrategia de compañía. Yo creo que llevamos tiempo ya comentándolo, pero es importante focalizar. La primera es la seguridad digital. Ya nos habéis escuchado hablar en diferentes eventos en el CCN, donde fundamentalmente se trata de cómo podemos traer toda la evolución o los avances de la nube de Google Cloud a los clientes, a las organizaciones, sin perder el control sobre los datos, las operaciones o incluso el software que utiliza. La segunda, la defensa y la protección contra amenaza y actores maliciosos, actuales y futuros. Y cómo poder ayudar a detectar y a responder cuando una amenaza sucede en cualquier entorno, no solo en el entorno de Google Cloud. Y el tercero, que es donde vamos a focalizarnos hoy, la inteligencia artificial. Yo creo que lo han comentado anteriormente en una de las ponencias, como una manera de automatizar las operaciones y poder escalar. Estamos cada vez en un mundo mucho más tecnológico, más digitalizado, más sistemas, más servicios, más información y es necesario que empezar a automatizar para poder escalar en el ámbito de las operaciones. Para ello, una de las palabras fundamentales es la defensa escala Google. ¿Qué significa esto? Nosotros somos una empresa que ya tenemos 22 años aproximadamente, 22-23, y somos uno de los principales objetivos de actores maliciosos y de atacantes. Somos unos objetivos porque tenemos mucha información y porque tenemos mucha tecnología que desean. Y llevamos 20 años trabajando en desarrollar mecanismos de defensa que nos permiten defendernos contra esas amenazas actuales y las futuras. Siempre basado en tres principios. La seguridad por diseño, en el despliegue y por defecto. De tal manera que los sistemas ya vayan protegidos. Esta tecnología es la que ponemos a disposición también de nuestros clientes para que ellos puedan defenderse. Y la misma que evolucionamos para nosotros, la evolucionamos para ellos. Y esto es fundamental, aparte de la inteligencia artificial, porque los servicios que vamos a poner a disposición de las organizaciones se basan también en estos tres conceptos a nivel de protección. Como veremos luego y cómo aplica la inteligencia artificial en nuestra tecnología, nosotros tenemos una serie de soluciones que se basan en estos tres pilares fundamentales. El primero es el Zero Trash, los accesos remotos. Ya no existen los perímetros. Los empleados de nuestras organizaciones están fuera de los perímetros. Los servicios están fuera de dichos perímetros. Por tanto, aquellas conexiones remotas existentes o basadas en un perímetro ya no son suficientes y hay que evolucionar ese nivel. Fuimos los primeros en introducir Google el concepto Zero Trash ya hace más de diez años y lo llevamos a disposición a nuestros clientes. El segundo recaptcha. Yo creo que todos los habéis sufrido. Dime cuál es el semáforo, dime la montaña, dime el paso de cebra. Pero es algo más. Hay una versión Enterprise que ya tiene un motor de inteligencia artificial por detrás. Su objetivo es dar un scoring sobre las conexiones o transacciones que hacen los usuarios. Vamos ya al ámbito del fraude. Vamos a elevar un poquito más el mensaje. Y por último, la inteligencia, detección y respuesta. Lo que hemos dicho antes, nuestro segundo objetivo. Ayudaros a defender, proteger, detectar y responder. A través de tres servicios o tres marcas reconocibles. La primera a mi izquierda, Mandian. Yo creo que todas las conocéis ya. Fueron una de las mayores adquisiciones que ha hecho Google en su historia. Y es la empresa principal. La respuesta en ciencias de seguridad y la inteligencia. La segunda, empezando por aquí, es Virus Total. Yo creo que también la conocéis. Es una empresa que nace en España y que se mantiene en España y que compra Google hace más de diez años. Y es una principal fuente o plataforma de información colectiva. ¿Vale? Como veremos luego posteriormente. Y la última es el desarrollo de Chronicle. Y esto también os habéis escuchado muchas veces decirlo. Las soluciones tradicionales de detección de amenazas no son válidas ya. No escalan. No son capaces de absorber toda esa telemetría que existe en esos servicios. Nosotros desarrollamos y adquirimos una serie de tecnologías para presentar una herramienta que evoluciona o que va más allá en la analítica de datos. Muy bien. Pues vamos con el segundo ingrediente. ¿No? La inteligencia artificial. ¿No? ¿No? Bueno. Sigo hablando. El segundo ingrediente. Un término y un concepto que nos está... O sea, ya no es una ola. Es un tsunami que nos está llegando a todos. ¿No? Por ejemplo, pues relacionado con Chaget PT y demás. Permitirnos que hagamos algo de publicidad y contaros que la empresa que está por detrás de Chaget PT, OpenAI, pues está formada por ex compañeros de Google que trabajaban en los laboratorios de investigación relacionados con inteligencia artificial. Y en 2017 ya se inventó o se creó el modelo conocido como Transformer, que ha sido un punto de inflexión en todo este mundo, ¿no? De la inteligencia artificial. La diferencia fundamental del Transformer con respecto a modelos anteriores es que es capaz de generar contenido en base al contexto. Ya no es... Si lo llevamos al ámbito, por ejemplo, del traductor, pues no solo permite traducir, sino que permite generar contenido adicional. Esto lo podemos aplicar a otros ámbitos y otros formatos. Sonido, vídeo, imágenes, etc. A lo largo de estos años se han ido mejorando, optimizando todos esos modelos hasta llegar al PAN, que veremos ahora, y VAR. VAR es nuestro Chaget PT. Y ya tenemos... Le damos acceso a nuestros clientes para probarlo e interaccionar con ello. De una manera controlada. Y ahí, permitidme que haga un inciso especial en eso. Control y responsabilidad. Y es un poco lo que estamos intentando transmitir al mercado, ¿no? Responsabilidad, pues desde el punto de vista de las personas, que el uso de estas tecnologías no afecten a lo que sea, ¿no? A la parte personal y privada de las personas. Que sean soluciones construidas donde la privacidad sea una parte fundamental del diseño y que eviten todo tipo de prejuicios. En el modelo PAL-2, que es la versión actual, es un modelo que contempla más de 100 idiomas, ¿vale? Es muy orientado a trabajar con lenguaje natural. Y las características más interesantes que tiene es que tiene su adaptación a ámbitos tan interesantes como la medicina o la seguridad, que es lo que nos trae ahora mismo. Entonces, este modelo ha sido entrenado con toda la información de inteligencia, de seguridad que posee Google. Como decía José Carlos, uno de los sitios, posiblemente, de los más atacados en el mundo. Con mucha información, con mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con amenazas, vulnerabilidades. Pues bien, este modelo está entrenado con toda esa información. Pero estamos viendo, y yo creo que todos somos conscientes, de la potenciabilidad de la inteligencia y el uso de la inteligencia artificial, y en concreto, de la inteligencia artificial generativa. Pensamos que la industria en general, proveedores, reguladores, administración pública, tiene que trabajar en la definición de estándares que ayuden a proteger el uso de estas tecnologías. En este sentido, hemos creado recientemente un framework de seguridad orientado a la inteligencia artificial, que lo que permite es mitigar aquellos riesgos más relacionados con este tipo de tecnologías. Por ejemplo, intentando mitigar riesgos, por ejemplo, el robo de modelos, la introducción de información maliciosa en el entrenamiento, introducción de entradas en los PROM cuando se utiliza, por ejemplo, el lenguaje natural, robo de esa información, configuración maliciosa de los parámetros con los que marcamos y tuneamos, digamos, estos modelos, todos esos mecanismos. Entonces, está basado este framework en seis pilares, empezando por extender los controles de seguridad que comentaba José Carlos, por diseño que rigen toda nuestra plataforma, también para la parte de inteligencia artificial, protegernos como una medida. Al final, la inteligencia artificial se puede utilizar para cosas muy buenas, pero también puede ser utilizada por los malos y, en ese sentido, hay que establecer los mecanismos de control, automatizar las defensas para prevenir no solo las amenazas que ya conocemos, sino las futuras, armonizar el nivel de controles, al final, dentro de nuestra plataforma, pues estaremos trabajando con esta tecnología y con otras y tenemos que estar seguros de que los controles de seguridad no se, digamos, invalidan unos a otros, crear ciclos de control más rápido, porque al final no podemos ir en contra de una de las ventajas de este tipo de tecnología y también contextualizar los riesgos y que la inteligencia artificial sea un ámbito más de los que incluimos en nuestro análisis de riesgos tecnológicos. Y, como hemos comentado antes, automatizar, escalar y resolver los retos de la ciberseguridad, ¿no? Fundamentalmente entre las tres áreas que yo creo que todos los que llevamos ya un tiempo dedicado a esto conocemos, ¿no? El primero son las amenazas. Siempre parece que vamos un pasito por detrás. Antes lo comentaban también en la mesa que ha habido, ¿no? Siempre parece que los atacantes tienen más motivación, están mejor formados y van siempre un pasito, ¿no? ¿Cómo podemos anticiparnos o ser capaces de tener modelos que permitan detectar amenazas sin tener que estar ahí constantemente un pasito más para atrás? La segunda es el ruido y el cansancio, que también lo han comentado. El ruido porque vamos en un mundo cada vez más tecnológico, mayor preferencia, mayor digitalización, mayor servicios, mayor telemetría, mayor todo y tenemos los mismos analistas, que invierten mucho tiempo en el ruido, en quitar el ruido. Muchas veces decimos, no, pues no voy a ingestar. Imaginaos en las antiguas herramientas 100. No voy a ingestar todo ya, pero si no ingesto todo estoy perdiendo contexto, ¿no? Entonces, ¿cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial a filtrar, a clasificar? Y el último, el talento, ¿vale? Y esto es una discusión que ya hemos escuchado en muchísimos foros, ¿no? La falta de talento, no hay talento, ¿no? ¿Cómo la inteligencia artificial puede ayudar a cubrir esta falta de talento, si existiese, de tal manera que pueda dedicarse a hacer tareas operacionales más repetitivas, de poco valor y poder dedicar a aquellas personas o a aquellas personas que hagan tareas de un valor determinado y no estén ahí enfollonadas con las tareas de poco valor. Para ello, anunciamos, yo creo que la Resia Conference, hace ya creo que un mes, una plataforma de inteligencia artificial específica para seguridad, ¿vale? Esa plataforma se llama Security AI Workbench y está montado sobre la plataforma de inteligencia artificial de Google Cloud que ya utilizan muchos clientes en todo el mundo. Y tiene un modelo, como ha comentado mi compañero José, de LLM, ¿vale? de inteligencia artificial generativa entrenado para casos de uso de seguridad. ¿Con qué ha sido entrenado? Fundamentalmente, en la parte de allá vais a verlo, con la información nuestra de Google que tenemos de seguridad, la información de Mandian y de Virus Total. Si os fijáis, estas tres compañías que somos las mismas disponemos de una información de inteligencia de seguridad probablemente de las más importantes y ricas que existen, pero también hemos incluido información de terceros, ¿vale? como puede ser el OSS, MIRTRE. Todo ello hemos entrenado ese modelo SEXPAL para hacer un caso de uso específico, un modelo específico de seguridad. Y como es un concepto de plataforma, la idea es no solo ponerlo a disposición de nuestra tecnología, que vamos a ver aquí abajo, que veis tecnología nativa, security command center, crónica, sino también poner a disposición de las organizaciones y de los partners, de nuestros clientes y nuestros partners. ¿Con qué sentido? De nuestros clientes para que ellos puedan entrenar esos modelos y quedárselos ellos, hacer una copia, y entrenarlo con sus datos y poder implementar casos de uso suyos y nuestros partners, como veremos después, para que se enriquezcan de esta tecnología. Al final, esta tecnología, como ha comentado José, no está a la disposición de muchas compañías actualmente. Y por tanto, nosotros, en ese concepto de plataforma, les vamos a ayudar, lo vamos a poner a disposición de todas ellas. Los casos de uso. Cuando hablamos con los clientes, con las organizaciones, ¿qué casos de uso pueden implementar con la inteligencia artificial generativa? Fundamentalmente estos tres, que son resumir, clasificar y generar. ¿Qué significa resumir? Yo os pongo un caso de ejemplo, la inteligencia otra vez. El CCN también lo conoce, hay muchísima inteligencia, muchísimas fuentes de inteligencia. Y cuando yo quiero analizar exactamente qué le preocupa a mi compañía, a mi empresa, al final necesito un analista que esté buscando en todos los foros, en todos los sitios, información al respecto. Invierte mucho tiempo en llegar a la mente lo que es importante. Gracias a la inteligencia artificial generativa podemos resumir, podemos clasificar, nos puede dar información concreta sobre una compañía o una amenaza analizando muchísimas fuentes. El segundo es la clasificación. Yo creo que esta es un poquito más evidente. Es decir, necesito analizar código malicioso, necesito analizar los códigos que desarrolla mi compañía. ¿Con qué fin? Pues el código malicioso o el potencialmente código malicioso entender si realmente es y sobre todo el código que tengo en mi compañía saber si adolece de vulnerabilidades. Gracias a la inteligencia artificial generativa nos va a permitir poder hacer ese análisis de código de una forma muy rápida y obtener información sobre si es malicioso, qué hace, qué no hace y sobre las vulnerabilidades que existen en el código. Lo vamos a enseñar luego en una demo. Y por último, generar, que yo creo que es una de las cosas que más ha impresionado. ¿Cómo puedo generar diferentes elementos? Aquí el caso de uso de seguridad es muy claro. Las herramientas tecnológicas, todos hemos trabajado en ellas, son complejas, utiliza una semántica compleja. ¿Cómo puedo generar, digamos, reglas o código para esas herramientas sin tener que hablar su lenguaje desde un lenguaje humano? Pues vamos a verlo un poco en la práctica y, lógicamente, hemos empezado a utilizar esta plataforma con nuestras propias soluciones. Y esos casos de uso que estáis viendo ahí en la transparencia responden a la clasificación que comentaba antes José. Intento de controlar y de reducir el número de amenazas, quitar todo el ruido alrededor de las alertas y demás y democratizar o ampliar y poner a disposición de gente no tan experta información que, por sí, de naturaleza es complicada. Ahora iré resumiendo alguno y mostrándoos algún caso de ellos, pero quedaos también con este módulo que es Azure Open Source, que lo que permite es poner a disposición de nuestros clientes todos aquellos paquetes de Open Source que Google internamente utiliza y que cura, revisa y que, digamos, pone a disposición de los clientes esos paquetes ya verificados y curados por nuestra parte. Pues bien, estamos utilizando la inteligencia artificial generativa para controlar y detectar vulnerabilidades en ese código. Empezamos con Cronical. Cronical es nuestra herramienta de SIEM y SOAR. Tiene esas dos partes funcionales. En la parte de SIEM, como cualquier herramienta, al final tienes su lenguaje más o menos propietario, su estructura interna propietaria o definida para conseguir eficiencia, etcétera, etcétera. Y, evidentemente, hay analistas nivel 2, nivel 3, que al final controlan y utilizan ese lenguaje. Pero, estamos ya aplicando lenguaje natural para, por ejemplo, hacer búsquedas como las que veis ahí. Pues dame todos los documentos con la etiqueta confidencial y que hayan sido compartidos externamente. Absolutamente, lenguaje natural. Lo que hace nuestra plataforma es traducirlo en el lenguaje interno de Cronical. ¿Vale? Segundo caso, alrededor también de Cronical. Con ese resultado, nos puede dar el resultado de los eventos que ha encontrado con esos criterios o incluso, lo podemos utilizar la salida para generar automáticamente una regla. Las reglas que utiliza Cronical, en este caso, son en un lenguaje que es Yarael. Con esta funcionalidad, somos capaces de generar automáticamente, a partir de ese lenguaje natural, esas reglas Yarael. Y a partir de ahí, de detectar los eventos que cumplan las condiciones. Si pasamos a la parte de SOAR, nosotros lo que hacemos es cogemos diferentes grupos de alertas, la herramienta automáticamente genera lo que es un caso. Ese caso iría a los departamentos que están destinados o dedicados a la remediación. Pues bien, en esa información, muchas veces, la información es muy variada, la información es muy técnica, es muy dependiente de cada uno de los orígenes de datos y de las alertas que nos vienen, ya sea de crónica a lo de otro sistema. A veces, el interpretar esa información no es trivial. Y de nuevo, gente más especializada tiene capacidad. Con esta aplicación de la inteligencia artificial generativa, lo que producimos son resúmenes que ayudan a compartir esa información con otros niveles dentro del SOC y que sean capaces de tomar decisiones, sin tener que tener un conocimiento tan preciso de la herramienta. Security Command Center es nuestra herramienta de gobernanza de la seguridad, donde recogemos todas las alertas. Hay un módulo que nos permite, como tenemos toda la información del inventario de los componentes que están desplegados en la nube, somos capaces de identificar cada uno de ellos y de definir potenciales paths, caminos de ataque hacia activos que no estén relacionados, o sea, que estén de alguna manera relacionados con otros. A partir de una vulnerabilidad, yo puedo encontrar un path de ataque que comprometa un activo más valioso para mí, en mi aplicación. Pues bien, la descripción de ese path de ataque, a veces, de nuevo, no es evidente. Lo que estamos haciendo es generar resúmenes mucho más entendibles por más gente. Y el último caso, antes de pasar al de Virus Total, es en nuestra herramienta de nuestros productos de Mandian. Mandian ofrece una serie de consolas con información de inteligencia, de seguridad. de nuevo, si habéis leído ese tipo de informes o los que publican Mandian, requieren un grado de experiencia que no todo el mundo tiene ni tiene por qué. Muchas veces, lo que nos piden las organizaciones, a partir de esos informes, generar uno ejecutivo. Pues bien, con la aplicación de IA generativa, estamos ya generando esos informes mucho más, digamos, digeribles para otros ámbitos de la organización. Y como comentábamos antes de Virus Total, simplemente para que veáis una demo, de lo interesante que es, y esto ya lo podéis probar. Nosotros tenemos la plataforma, podemos subir un archivo, un código malicioso, y lo que va a analizarlo frente a diferentes vendors de seguridad y herramientas nuestras que tenemos. Y muchas veces, esa información, en este caso, pues puede aparecer que nadie lo detecta, por lo cual dice, bueno, pues no es malicioso, pero hace falta un poquito más. Y si veis aquí, aquí hay una parte de ese Code Insight, es ese proceso que haría un ingeniero de seguridad. Es decir, cogerse el código malicioso, abrirlo, y empezar a interpretar un código ofuscado que no hay nadie que lo entienda, ¿no? Y necesitas a una persona que sepa mucho del lenguaje de programación en el que está escrito y, además, que sepa mucho de seguridad para poder interpretarlo. Lo que hacemos ya en Virus Total es analizar ese código malicioso, como veis ahí, y te va a dar información concreta de lo que hace. Está interpretando el código que te está dando el Sumari. ¿Con qué fin? Para que ese ingeniero no tenga que invertir tiempo en analizar y gastar sus horas en interpretar ese código, sino que ya con el resumen que le da, él pueda saber exactamente lo que hace y determinar o clasificar o evaluar su riesgo. Y ya para acabar, como hemos comentado antes, las colaboraciones, os comentáis antes que hemos hablado de la plataforma de seguridad. Hemos hablado de una plataforma de seguridad que está pensada en la integración nativa con nuestras soluciones, en la integración que pueden hacer nuestros clientes, pero también con nuestros partners. Esto es un anuncio que hemos hecho tres semanas de diferentes compañías, que muchas están aquí representadas, que han llegado a un acuerdo con nosotros para empezar a utilizar la tecnología generativa IA dentro de sus propias soluciones, en una colaboración entre compañías. Y muchísimas gracias a todos por estos 25 minutos que hemos estado y cualquier pregunta que tengáis, pues más que encantado de cubrirlas. Pues muchas gracias. Gracias a los dos. No, no, no os vayáis. Esperad, esperad. Bueno, muchísimas cosas que nos habéis contado. Ese framework de seguridad orientado a inteligencia artificial responde a una pregunta importantísima, que es cómo podemos adelantarnos en un paso por delante, que es lo primero que nos decíais. Os han hecho una pregunta. Habéis mencionado ReCAPTCHA y han dicho que los reguladores europeos están poniendo objeciones a ReCAPTCHA por RGPD. ¿Cuál es la situación? ¿Qué nos podéis contar sobre ello? Realmente contaros que existen dos versiones de ReCAPTCHA, ¿vale? Y esto es importante. Bueno, existen tres. Lo que llaman la versión 2, la típica de los semáforos, que todos odiamos, en cierta medida. La versión 3, que dice que no soy un humano. Y la versión Enterprise, ¿vale? La versión 2 y la versión de Enterprise pertenecen a Google, ¿vale? Eso quiere decir que está sujeto bajo los términos y condiciones de Google. Cuidado que es diferente a Google Enterprise. Es decir, es una versión gratuita que podéis utilizar, pero tiene sus términos y condiciones muy concretos en el procesamiento de datos, que es de Google. La versión Enterprise, que es la empresaría que es Google Cloud, pertenece a Google Cloud. Y, por tanto, está sujeto a los términos y condiciones de Google Cloud. Es la versión empresarial. Nosotros somos un procesador de datos. Por lo cual, no accedemos a los datos ni lo utilizamos para nada. Entonces, es mucho importante, porque muchas veces, cuando hablamos con la Agencia de Protección de Datos sobre las versiones de ReCAPTCHA, y vienen los clientes, es que nos están diciendo, ¿pero qué versión utilizáis? No, usamos la versión 3. Pero es que esa versión no es la versión empresarial, no es la que está sujeta a los términos y condiciones. Por lo cual, la respuesta que yo diría aquí es que, realmente, si estáis utilizando ReCAPTCHA, vayáis a la versión Enterprise, que no es gratuita, tampoco es cara, pero no es gratuita, pero sí está sujeta a los términos y condiciones y, entre otras muchas cosas, tiene soporte y otras muchas capacidades. Pues ahí queda esa recomendación y gracias también por la pregunta y por la respuesta. Me ha gustado mucho lo que comentabais, ¿no? Que estáis permitiendo que la ciberseguridad sea para todo el mundo más digerible, ¿no? Que, desde luego, es un punto muy positivo. Así que, gracias a los dos por haber estado con nosotros. A vosotros, muchas gracias.